Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Atención, sorteo de autos entre jubilados, monotributistas y AUH. El día de mañana entrará en vigencia el nuevo programa Compre Sin IVA. Por esta razón se reintegrará el 21% de la canasta básica a jubilados, trabajadores domésticos, empleados, monotributistas y titulares de la Asignación Universal por Hijo, AUH. Además, los beneficiarios participarán de sorteos de autos, motos y electrodomésticos. Durante una entrevista radial, el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, Carlos Castagneto, habló sobre el nuevo beneficio. Los consumidores finales que hagan sus compras con tarjeta de débito recibirán el reintegro del IVA. Este beneficio será aplicado automáticamente sin necesidad de un trámite previo. La devolución se hará a las 48 horas de realizada la operación con un tope de 18.800 pesos mensuales por persona. Los beneficiarios de esta medida son jubilados y pensionados con haberes de hasta 3 jubilaciones mínimas. Trabajadores en relación de dependencia con ingresos de hasta 708.000 pesos, empleados del servicio doméstico, titulares de la AUH y asignación por embarazo, y monotributistas que no tengan otros ingresos. Carlos Castagneto adelantó que se harán sorteos de autos, motos y electrodomésticos entre los beneficiarios. Por esta razón, ellos no solo recibirán el impuesto pagado. También podrán ganar un premio por pagar con su tarjeta de débito. Estos sorteos serán tanto para los compradores como para los comerciantes. Aún no se tiene información sobre cómo será la participación en los mismos, pero seguramente requerirá la carga de los comprobantes desde la página de AFIP. Como resultado de esta medida se reducirán la cantidad de operaciones no registradas. Esto es porque la mayoría querrá recibir el reintegro del tributo y participar de los sorteos. En una primera etapa, que empezará mañana, solo se aplicará el reintegro a los pagos con tarjeta de débito. Sin embargo, Castagneto adelantó que se trabajará para incorporar los pagos con billeteras virtuales. Contanos en los comentarios que te parece esta medida. Si este material te pareció interesante, compartí el video para que más gente lo vea. Y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.